Estas fiestas, no te preocupes por la hora. La Concejalía de Movilidad y la Concejalía de Feminismo han negociado un servicio de autobuses nocturnos y gratuitos durante las fiestas que circularán por Alcorcón para que puedas volver a tu casa en transporte público. Los días 31 de agosto y 1, 6, 7 y 8 de septiembre contarás con un servicio especial a la 1 y media, 2 y media y 3 y media de la madrugada que saldrá del mismo recinto ferial. Pero, ¿vives en Fuentes Cisneros o en Campodón? No es problema, tendrás un servicio especial de lanzadera a las 4 y media conectado con tu bar. Disfruta de las fiestas y vuelve a casa en transporte público.